La venta de tabaco de contrabando se ha disparado en los últimos años. Los estanqueros denuncian el caso y responsabilizan a este comercio ilegal del cierre de muchos establecimientos. Refuerzan esas quejas con un ejemplo sorprendente. Según sus cálculos, solo en Málaga los cigarrillos de contrabando acaparan ya más de la mitad del mercado. Más del 20% del tabaco que se consume en España procede de puntos de venta ilegales. Una cifra que en Andalucía llega a superar el 30%. Intento que por la zona no se venda contrabando. De hecho, si me entero de alguno que vende por la zona, intento avisarlo tanto a Tabacalera o directamente denunciarlo. Solo en el primer trimestre del año se han vendido un millón menos de cajetillas de tabaco. Esta situación está llevando a muchos estancos a la quiebra. En España en los años 70 había 30.000 estancos. Ahora ahí no llegamos a 14.000. Cada vez más surgen puntos de venta ilegales en kioscos, bares, cafeterías o pubs. Tienda de estas que normalmente la regentan las personas asiáticas o chinos, sí que te venden tabaco. La crisis económica y la elevada fiscalidad del tabaco se sitúan como las principales causas de la proliferación del contrabando. La venta en el mercado ilegal de una cajetilla de tabaco como esta puede llegar a suponer para el consumidor un ahorro de hasta 2 euros. Aquí en la provincia de Málaga el 50% del tabaco que se vende procede del contrabando. Una situación que fomenta la reaparición de mafias y el acceso de menores al tabaco. Málaga el 50% de mafias y el acceso de menores al tabaco.